Para todo el mundo le gusta Oh, qué guayos, qué música Para ti es una moda, el mes que viene será otra cosa Para ti es una moda, solo una moda Pero en realidad no lo escuchas Prefieres a mi solo rey Por ti es una moda, el mes que viene será otra cosa Por ti es una moda, solo una moda más Por ti es una moda, el mes que viene será otra cosa Por ti es una moda, solo una moda más